Nunca abandones tu pago Ni el fruto que da tu zunco Y esto lo dice sangrando Uno que anduvo y anduvo Solo de lejos pensamos Como es lindo lo de uno Y esto lo dice llorando Uno que anduvo y anduvo Chacrita de mis maizanes Quintita de mis naranjos Pidecito de mi pieza Con el que fui tan grato Me trajo un mensaje lento Y me hace decir mis anchos Que aunque se vuelva tapera Siempre me estará esperando Nunca por falsas promesas Abandones tu tesuño Esto lo dice sangrando Uno que anduvo y anduvo Solo estando en pago ajeno Le darás valor al tuyo Esto lo dice llorando Uno que anduvo y anduvo Chacrita de mis maizanes Quintita de mis naranjos Pedacito de mi pieza Con el que fui tan grato Me trajo un mensaje lento Y me hace decir mis anchos Que aunque se vuelva tapera Siempre me estará esperando Enseñanza para que cambian Los pueblos por otros panos Altaita, Cocomarola Cuatro hermanos sancosmeños Le vamos a homenajear Incomparado en tu fama Tu música sin igual Aut MITO 4 N may B TNG TNG ¡Gracias! 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 Si no te veo un momento, me encuentro como perdido, no sé ya como he podido paliar a mis sentimientos. Hoy es sólo tu presencia, mi dulce y tierna morena, alimenta mi existencia, para olvidar mi vejera. Mi flor morena, dulce y traviesa, diosa que sema de mi ilusión. Estás prendida a mi existencia, eres la ausencia de mi pasión. ¡Gracias! 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 A mi enfermo corazón Aquella noche de primavera Junto a aquel lago te conocí Y desde entonces todo se erió Solo me queda pensar en ti Y tus pelos renegridos Que perfumaron mis sueños Los besos tuyos calmaban A mi enfermo corazón Aquella noche de primavera Junto a aquel lago te conocí Y desde entonces todo se erió Solo me queda pensar en ti ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Yo siempre recuerdo la noche de otoño que nos conocimos Besaba tu boca muy apasionado por primera vez Tus tiernas miradas por el claro lucero que me fascinaron Toda la ternura de nuestro idilio bailando chamamé Nunca me olvidé de tu boca y flor Cuando te besé con profundo amor Tómanse en chamamé que en mi mente quedó Tus caricias sin paz que ni el tiempo borró Tus tiernas miradas por el claro lucero que me fascinaron Toda la ternura de nuestro idilio bailando chamamé Nunca me olvidé de tu boca y flor Cuando te besé con profundo amor Tómanse en chamamé que en mi mente quedó Tus caricias sin paz que ni el tiempo borró Tus tiernas me olvidé de tu boca ¡Gracias! 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 Soy correntino, siento el orgullo, de haber nacido con esa estrella, soy correntino, por eso canto, las mil virtudes de esta mi tierra. Llevo en mi mente tus naranjales, tus anchos ríos, tus adosales, tu sol ardiente, tus tabacales, tu luna ensante que embruja siempre, las noches tibias del pará. Soy correntino, siento el orgullo, de haber nacido con esa estrella. Soy correntino, por eso canto, las mil virtudes de esta mi tierra. Llevo en mi mente tus naranjales, tus anchos ríos, tus adosales, tu sol ardiente, tus tabacales, tu luna ensante que embruja siempre, las noches tibias del pará. ¡Gracias! Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!